hoy te vamos a enseñar a asignar super administradores a tu página en linkedin vamos a dirigirnos a nuestro perfil y del lado izquierdo de nuestro perfil vamos a encontrar nuestras páginas en esta vamos a dar acceso a un nuevo super administrador a soldar strong vamos a darle clic podemos ver que aquí está la página ya creada vamos a darle clic en configuración y en el área de gestionar administradores le vamos a dar clic también vamos a añadir nuevo administrador les sugiero que para añadirlo ustedes conecten con el perfil al cual quieren dar acceso a la página es decir que se hagan su amigo así de esta forma pues les va a aparecer en el listado de personas vamos a darle clic en añadir administrador super administrador vamos a añadir a alguno de nuestros amigos se dan cuenta miren aquí ya me aparece en primer lugar la persona si yo no lo tuviera de amigo pues tendría que darme un clavado en todos los 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 osvaldos que tengo en mi perfil vamos a seleccionar el rol el rol podemos ver que existen tres roles super administrador esta función permite gestionar todo lo que hay en la página es la única función con permiso para editar la página y gestionar todos los administradores es decir un super administrador puede eliminarte de también super administración administrador de contenido este es ideal para un community manager esta función permite publicar gestionar contenido y comentar en nombre de la página responder y exportar análisis es decir es decir este rol es para manejar la comunidad y analista solo puede ver y exportar análisis de linkedin vamos a darle clic en guardar bien podemos ver que aquí ya tenemos los dos administradores tenemos osvaldo y tenemos a inteligente y estas personas ya van a poder gestionar su página para eliminarnos pues podemos ver que aquí está el botecito de basura le das clic y lo vas a eliminar por completo y